¡Por favor, llama al médico! ¡Tengo un miedo! ¡Porque nunca me he sentido un castigar! ¡Evangelina, por favor! ¡Evangelina, es lo que te digo! ¡Evangelina, por Dios, llama al médico! ¡Evangelina! ¡Porque no me contestas! ¡Evangelina! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Evangelina, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Evangelina! ¡Evangelina! ¡Evangelina, por qué no me ayudas! ¡Evangelina, ten piedad! ¡Evangelina! ¡Soy tu hermana! ¡No puedes hacerme eso! ¡Evangelina! ¡Evangelina, ten piedad! 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 Ay, perdón Perdón No se preocupe, yo los levanto ¿Ya estará mi vestido? Tengo que irme, señorita Ya me tardé en el tiempo Aquí lo tienes Gracias De nada Gracias Sí Yo acabo de llegar Pero me supongo que está en su recámara Bueno, voy con ella Quiero enseñarle mi vestido Ay Mamá Mamá, ¿estás dormida? Mamá Cecilia Cecilia Será mejor que la dejes No se sentía muy bien ¿Y ya llamaron al doctor? Mamá no Dijo que no era para tanto Y que solo se sentía un poco mareada ¿Surgía de ella? No, no, precisamente Solo quería enseñarle el vestido de mi graduación Mamá, despierta Tienes que tomar tu medicina ¿Dónde habrán quedado esas medicinas? Mamá 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 Mamá, por favor, despierta Mamá Mamá Tienes que despertar Mamá Mamá No, mamá 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 Mamita, despierta Mamita Dispierta No es cierto Eso no es cierto Mamá Mamá, por favor Abre los ojos Abre los mamita Abre los Abre los Abre los Ven, hija Déjame Por favor, hija ¿Cómo te sientes? Pero ven ¡Ven! ¡Pállense! ¡Déjeme sola! ¡Ven! ¡Lárguense de aquí! Mamá 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 Por favor No me dejo en mi cama Ten el besito con mi hijo Mamá ¿Ven que estás aquí sola? Mamá 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 No me te abres tus ojos Te necesito Te necesito Mamá ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta a tiempo? Dios santo, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Ella no podía morir, no. Ahora menos que nunca. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Doctor García, hable a su línea distinta. Necesito que venga a contar antes. Gracias, doctor. Sí, gracias, gracias. Doctor García, ha sucedido algo terrible. Mi hermana Natalia murió. ¿Pero cómo pudo suceder? ¿Por qué no me llamaron antes? Ella comentó que iba a descansar porque no se sentía muy bien, pero no era nada. Yo le pregunté si quería que lo llamara y me dijo que no. Que no era para tanto. Dios mío, esto no tenía por qué haber pasado. Fue mi culpa, fue mi culpa. Me dijeron lo llamado aunque mi hermana no quisiera. No me voy a pedir la boca. No se atormente pensando eso. No fue culpa de nadie. En todo caso, yo debí haber insistido en llevarme a su hermana al hospital. Ahora ya no podemos hacer nada. ¿Es necesario? Lo lamento mucho, pero sí, aún siendo tan obvia las causas de su muerte, necesito cumplir con los requisitos. ¿No queda más remedio? ¿No? ¿Qué? No puedo perderte ahora, mamita. Por favor, mamá, por favor, te mereces sola. Por favor, mamita, mamita. Ábrame, Cecilia. No, no te vayas, mamita. No, no te vayas, mamita. Cecilia. No, no te vayas. No, no te vayas, mamita. Ahora es Cecilia la que me... El que encontró una tarde no se ha querido moverme a su lado. Ni siquiera a mí me ha permitido estar con ella. Pobre muchacha. Debe estar deshecha y no estar a menos. Cecilia. No. Debe estar dentro del fin.